Bueno pues hay chismecito, hay contexto en esta ocasión alrededor del tío Robert y pues Lara feliz, el tío Robert le cojo feliz, Lara feliz, ya que como ustedes saben hace algunos ayeres, hace casi año y medio, vieron una cancelación bastante fuerte por algunos comentarios que hizo el tío Robert, esta chica que en su momento le lanzó varios mensajes de audio a esta integrante de botellita de jerez que lamentablemente quiso pues irse a un lugar mejor después de todos estos mensajes, esta misma persona agarró un audio, lo tergiversó lo subió pidiéndole al vive latino que bajaran a la hora feliz de esto y se sumó a una acusación de Sofía, esta nota la tocaron en un programa llamado que chulada me parece si no estoy mal, me disculpa, que chulada este programa donde está Verónica Towsan, no se pronuncia bien su apellido, una disculpa, en este programa pues hace año y medio tocaron esta nota y vemos como hablan del tío Robert y del cojo feliz y entonces eso no es consensuado y todavía se ríe con su cuate y lo pone en un podcast, que huevos podemos ver bastante enojada a esta integrante del programa que chulada y posteriormente Verónica procede a decir unas palabras más y además quiero sumar nada más que o sea como comediante no es chistoso, o sea vamos a quitar la parte moral, ética, este sutil, la que gusten, es chistoso, de veras, o sea no hagan esas cosas, en fin igual bastante enojada no, y pues se supone que Verónica y el tío Robert ya habían tenido una interacción en diferentes programas porque el tío Robert ha sido escritor de un montón de programas y pues podemos ver como Verónica se puso de lado de estas personas que estaban cansando del tío Robert diciendo que esta anécdota no estaba, esta anécdota mal recortada estaba, no estaba chistosa no y pues para sorpresa de varios, hasta yo creo que del mismo tío Robert y Cojo Feliz fueron invitados a este programa bueno, fue, creo que tienen un tour manager como, bueno un manager de medios, ahorita que están tratando de llenar, creo que es el Pepsi Center no me acuerdo que lugar para el aniversario de Pur de Patos, pues podemos ver como esta persona encargada de los medios decidió llevarlos a justamente este programa y hablaron un poquito de esa nota y pues ahí podemos ver como, era inevitable hablar de una nota y pues ahí un poquito molesta, podemos ver que la persona que que habló más en ese momento, ahorita no está diciendo nada pero pues Verónica si en su momento habló un poquito mal de esta situación pues hasta cierto punto no del tío Robert no juzgándolo y hasta ella diciendo digamos quitando un poquito lo moral y todo eso como comediante no está chistosa la anécdota pero pues aún así podemos ver como no se había puesto al 100% como el tío Robert ni lo defendió ni mucho menos pues tal vez porque se tenía que seguir una nota, se tenía en ese momento digamos que la mayoría estaba en contra del tío Robert y pues ahorita ya que pasó se puede mostrar un poquito más amiga del tío Robert ya me dejarás tu opinión en los comentarios acerca de todo esto y sin más que decir yo despido el video más no el directo porque estamos completamente en vivo no sin antes agradecer toda suscripción que estamos a punto de llegar a los 17 mil suscriptores y ojalá pronto lleguemos a los 20 mil y nada más